Ahora llega el César Show. ¿Qué tal amigos? Les habla su amigo César Show. Pues mi talento es imitar personajes famosos, estilo, voz, caracterización y meterle comedia a la vez al personaje. Y la verdad estoy muy sorprendido del impacto que ha tenido el estar aquí en el programa. Y en cuartos de final traje a Luis Miguel con una sorpresa para Gerardo Ortiz. ¿Qué se anima? Dijo mi compadre. Cuando me enfiestó. No, pues estoy muy emocionado, la verdad no me lo esperaba, Julio. Y si logro llegar a la gran final, les tengo una sorpresa que nunca en su vida la han visto. Por esta. Hola mi amor. Hola muchachita. Gracias por el público. Es que ya estoy aprendiendo inglés. El Vicente Fernández que vimos aquí en la primera aparición se hizo viral. Todo el mundo lo compartió en las diferentes redes sociales. ¿Cómo lo vamos a sorprender hoy? Va a estar dura la competencia. No vengo solo. Vengo con el que siempre me acompaña en los palenques. Es un gallo muy peligroso. Tengan cuidado porque no respondo. Ahí va, con cuidado. Ay, me asusta. Quieto, mijo, quieto. Ay, ay, ay. Es mi gallo, giro. Y si no creen que es giro, ahí va. Ya se rompió el ciclo. Muchísimas gracias. Aquí estamos a la orden. Don Chente de César Show. Déjese caer, lo estamos esperando. Arránquese mi mariachi. Chiquitita. 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 Mejor vamos a perrear. Chiquitita. Chiquitita. Tengo un toto, cu, cu. Tengo un toto, cu. Tengo un toto, cu. Tengo un toto, cu. Cuando te pones patrón. Y te tocas por detrás. Se me suena el corazón. Y te quedo más y más y más y más y más y más. Y más. Me ven tu cuchiquin, chiquin, chiquin. Julio César, Julio César, Domínguez, Don Cheto, es un gran imitador Julio César, le echa producción a su obra, a su acto, a mi me gustó mucho, es más, si hubiera nada más dejado lo del puro gallo, sin la otra reggaeton, de tomos hubiera estado chido. Con mucho respeto, si Don Vicente llega a ver esto, con mucho respeto, él es mi ídolo, y nada más para divertirlo un poquito, no se trata de reír un poco, de reír un poco, luego a Don Vicente no le gusta mucho, no, no le gusta, no lo hacemos con mucho respeto, en el mero hígado le dio a Don Vicente Fernández seguramente por coraje. Pero bueno, ni modo, está hecho con cariño, está hecho con cariño.